Soy Lady Shani, soy una lechadora de triple A. De igual forma vamos a ocupar esta liga para hacer bíceps. Bueno, van a hacer múltiples ejercicios con las ligas, pero bueno, para trabajar las partes de arriba, vamos a usar la parabíceps. El punto es que también los codos siempre están cagados, que no hagamos esto, tampoco es falta como que hagamos esto. Está todo igual con tiempo. Igual no hay como que a fuerza tengan que hacer 15, 20. 30, que tengan unos segundos de descanso. Pero siempre es preferible que lo hagan bien, aunque sea lento, pero bien. Poco a poco irá cambiando también la rapidez con la que lo hagan, los movimientos, los van a ir corregiando. Igual con esta liga podemos hacer tres de hongas, desde que estamos en la posición inicial, si lo queremos tentar más, es como si estéramos cargando más peso, por así decirlo, que nos cueste más trabajo. Entre más logramos, más trabajo va a costar. Entonces hacerlo en una posición que obviamente, con la que puedan para poder hacerlo bien. Subimos, tiramos, y bajamos. Igual siempre con la parte de la derecha, los brazos derechos, sin meter como que los codos así, por eso les digo que es muy importante la posición. Ahora vamos a trabajar la parte frontal de nuestros hombros, les digo que con esta liga podemos hacer un tipo de ejercicios, el punto es ejecutarlos bien, y vamos a juntar los pies, igual que somos la liga, las manos hoy vamos a puntuar a la altura de los hombros, derecha sin doblarla, sin hacerlas de lado, los codos de derecho, agarramos las muñecas, y levantamos. No, tampoco es como que llegar hasta arriba. Igual toma la altura de los hombros, que siento que está trabajando, igual lento, hacerle como la tensión. Pero también es un ejercicio muy, muy básico, las lagartijas. Obviamente, si quieres más resistencia, puedes hacer con esto, sino también hay como otras formas, si no las has hecho nunca, y sientes que no tienes como suficiente fuerza, igual en contras vas haciendo así, voy haciendo de 3, 5, vaya como vayas progresando, vas a ir adquiriendo fuerza, porque también a veces es por falta de corte en el brazo. Están iguales, igual a la altura de los hombros, para las mujeres, igual que no pueden hacerlas, pueden hacer así, y ya poco a poco van a ir sintiendo la fuerza en los brazos, y es bajar, y bien igual, están los para hacer esto, tampoco es como, carrerita, van igual, pues ya, no hay ni intentarlo, pueden hacer igual, y ya no hay más, no hay más, ¿sí?